La candela está en el programa Venga la Alegría y algunas estrellas saben cómo deleitar a sus fieles seguidores. El caso más reciente es el de la conductora Tabata Jalil. La temperatura se elevó en los ordenadores cuando el programa Venga la Alegría usó su cuenta de Instagram para mostrar a Tabata Jalil con un diminuto short, prenda con la que enamoró a sus fans. En la imagen se logró apreciar que Tabata Jalil eligió una blusa blanca con lunares negros y un micro short con el que presumió sus kilométricas piernas, sin olvidar que mostró su belleza angelical. Además, la foto sobre la sensualidad de Tabata Jalil fue acompañada por la siguiente descripción, con ganas se sueña, con valentía se logra. Sanar es un acto de valentía. Vive a través del amor en el aquí y en el ahora. Almohadilla Love Almohadilla Work Almohadilla Balance Almohadilla Love In Acción Almohadilla Amor En Acción El post sobre la conductora Tabata Jalil se hizo acreedor a más de 3.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de cuatro horas, un ejemplo de que la candela llama la atención de los fanáticos. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios le escribieron halagos a la presentadora, otros cibernautas despotricaron sin razón aparente contra Tabata Jalil. Mira las siguientes reacciones aquí, yo creo que ya es hora de que cambies de zapatos, los usas todos los días, hermosa preciosa, eres el amor de mi vida y me tienes muy enamorado, bella mi chaparrita, en ese tamaño de mujer, hay tantas cosas lindas, saludos, hola linda y preciosa Tabata Jalil que bárbara, cada día sorprendes más con tu belleza, que Dios te siga bendiciendo. Un abracito, fotografía, Instagram, arroba venga la alegría, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.